¡Aplausos! Buenos días. No seré yo el que discuta con Eric Kander. ¿Por qué ante una circunstancia estresante, un terremoto, por ejemplo, pero un terremoto no los de aquí, los de mi tierra, yo soy peruano de origen, 7 grados en la escala de Ritter para arriba, ¿por qué una circunstancia estresante, una final de la Champions League, por ejemplo, somos varones, los tímenes del fútbol han salido varias veces ya, una final de la Champions League, ¿por qué una circunstancia estresante en la vida, para algunas personas, algunas personas las pueden asumir con racionalidad, con calma, en cambio otras las asumen con pánico y salen corriendo desesperadamente echando abajo todo lo que se les pone por el medio, sobre todo cuando acaba el partido. ¿Por qué? ¿Por qué las personas reaccionamos de manera diferente ante una misma circunstancia estresante? En el año 2010, el equipo de Eric Nestler en Nueva York publicó este trabajo, a mí me llamó mucho la atención en su momento, por el interés que tengo en los aspectos psicobiológicos de la hipnosis, y en este trabajo, curiosamente, seleccionaron un grupo de ratones resistentes al estrés. La imagen no es del artículo, pero no había ratoncitos en el artículo y por eso cogí esta. Ratones naturalmente resistentes al estrés. Dentro de un grupo de ratones los seleccionan mediante técnicas de rechazo y conductas de evitación, en fin, seleccionan dos poblaciones de ratones, resistentes al estrés y susceptibles al estrés. Y encontraron que los ratones resistentes al estrés expresaban en mayor cantidad el factor de transcripción delta fos B. Da igual el nombre del factor de transcripción, son aquellos factores que regulan la expresión de otros genes. En este caso, encontraban los ratones resistentes al estrés, expresaban en mayor cantidad este factor de transcripción. Los genes diana de este factor de transcripción, entre otros, bueno, esto era particularmente en el núcleo sacumbens, que eso también es interesante porque es la zona de la recompensa, el placer, el miedo, ¿verdad? Justamente en esta zona era donde se expresaba en mayor cantidad delta fos B. Y uno de los genes diana era el SC1. La proteína SC1 es una molécula anti-adesión de la matriz extracelular. ¿Eso qué significa? Que en estos ratones resistentes al estrés que expresaban en mayor cantidad delta fos B, tenían mayor cantidad de SC1, por lo tanto, la matriz extracelular en los cerebros, en el núcleo sacumbens específicamente de estos ratones, permitía una mayor fluidez, mayor crecimiento de conexiones nerviosas, plasticidad neuronal. Interesante, ¿verdad? En este caso, o sea, si ya es interesante esto que les estoy contando de los ratoncitos, es que este grupo que continúa trabajando con estos temas, se les ocurrió una idea para mí genial. Recurrieron a una colección de cortes de cerebro humanos, la Dallas Brain Collection. Esa es una herramienta que tienen disponible en un centro en Dallas, que les permite acceder a cortes de cerebros de seres humanos con diferentes tipos de enfermedades, y también normales, por supuesto. Y entonces encontraron que los cerebros de individuos con depresión, que habían sido diagnosticados de depresión, expresaban menos delta fos B y menos SC1, menos que los cerebros de individuos normales. Por lo tanto, en este artículo, en este trabajo, concluían que la mayor expresión del delta fos B en el núcleo sacumbens, pues, permitía una resistencia al estrés en los individuos que lo expresaban, y además los capacitaba mejor para combatir la depresión, porque además el delta fos B, por lo visto, es la vía de la fluoxetina. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, en 2010 ya, cuando leí yo este artículo, entonces ya empecé a preguntarle y digo, ¿podría una intervención hipnótica regular la expresión de genes como el delta fos B? O, de manera más general, ¿puede la hipnosis regular la expresión génica? ¿Hay evidencias de ello? Y si es así, ¿cómo sería el mecanismo a través del cual podría ocurrir esta comunicación mente-cuerpo? Bueno, los que me conocen saben que tengo debilidad especialmente por Ernest Rossi, lo considero uno de mis maestros. Ernest Rossi es discípulo directo de Milton Erickson, trabajó con él durante los últimos años de la vida de Erickson. Y Ernest Rossi propone que el mecanismo a través del cual ocurren todos estos procesos son, realmente representan un sistema adaptativo complejo, dice él. A veces nosotros, nosotros digo, los psicólogos, médicos, los que queremos investigar en este tema, queremos que nos encaje en matemáticas sencillas y no encaja en matemáticas sencillas. Es un sistema adaptativo complejo. Pero Rossi dice que podemos explicar, digamos, este sistema de comunicación mente-cuerpo mediante cuatro niveles en la comunicación. Cuatro niveles en la comunicación mente-cuerpo. Hay un primer nivel, indicado con el número uno, en el cual dice todos los fenómenos psicosociales que actúan sobre nuestro cerebro, nuestro cerebro, el sistema límbico hipotalámico, lo convierte. Eso es una transducción de información. Las señales del ambiente, también podrían ser señales internas, pero que el sistema límbico hipotalámico lo convierte en información. ¿Información de qué tipo? Hormonas, péptidos en general, que pueden circular a través del torrente sanguíneo y llegar hasta el segundo nivel. El segundo nivel corresponde al nivel celular. Estas hormonas, estos péptidos pueden llegar hasta la membrana celular y a través de segundos mensajeros llegar hasta el núcleo y modificar la expresión génica. Ese sería el nivel dos. Pero al modificar la expresión de estos genes, estos genes expresarían nuevas proteínas que en un nivel tercero ya modificarían a su vez el metabolismo de la célula, de la célula en sí. Pero además estas proteínas nuevas producidas por la célula, luego saldrán de la célula, podrán llegar a diferentes tejidos y llegar inclusive al cerebro, o sea, cerrando ese bucle. Es un bucle cibernético que se cierra cuando esas proteínas atraviesan la barrera hematoencefálica para modificar ahora el cerebro. Y esto, además, dice Rossi, encaja con lo que se conoce como el ciclo básico de la actividad de descanso de Kleidman, el BRAC, porque todo esto podría ocurrir en un lapso de tiempo de 90-120 minutos. 90-120 minutos, donde el proceso de modificación de la expresión génica podría ocurrir en un lapso de 20 minutos. Estas cifras son conocidas para los que nos gusta este tema, porque Rossi encaja esta teoría en lo que llama él el proceso creativo de cuatro estadios. En el proceso creativo de cuatro estadios, que se puede hacer además una analogía con el proceso hipnótico, realmente lo vamos a hacer. En el proceso creativo de cuatro estadios, esto, esta curva, es una sola curva, las oscilaciones son oscilaciones porque es un sistema adaptativo complejo, pero es una curva que dura esos 90-120 minutos. Es un ritmo biológico, es un ritmo ultradiano, ocurre varias veces en el día, en el cual podemos ver el estadio 1, recolección de datos, luego lo vamos a desarrollar. El estadio 2, el estadio de excitación, coincide con la inducción hipnótica. En el pico de la curva sería el momento creativo, el eureka, que continuaría en el mejor de los casos con el estadio 3, que es el estadio de la relajación, la iluminación, la relajación, que coincide también con esa relajación que solemos asociar con la hipnosis. Para terminar finalmente con el estadio 4, el estadio de la verificación, importantísimo, lo vamos a desarrollar, importantísimo. También llamar la atención, es evidente, pero llamó la atención sobre que siendo ritmos biológicos de 90-120 minutos, pues durante el día podemos experimentar 6, por ejemplo, pero que también ocurre durante la noche, igual, con una periodicidad similar. Por lo tanto, durante la noche también podemos experimentar, experimentamos varios de estos ciclos, yo uno o dos. Pero bueno, eso depende de las horas de sueño. Entonces, todo este protocolo del proceso creativo de 4 estadios, Rossi lo ha estandarizado en un cuestionario que está disponible en su página web, la página web de ernesrossi.com, y que Ernest le dio el llamar Decreativa Ecosocial Genomic Experience. Es un cuestionario de fácil aplicación, pero que está pensado fundamentalmente para la investigación. O sea, Rossi dice que esto hay que evaluarlo para luego proponerlo para la clínica. Pero ahí está disponible en su página web, si os interesa. Entonces, el estadio 1, recolección de datos. Esto es ya un proceso, un proceso de inducción hipnótica. Recolección de datos. Empieza, como sabéis perfectamente, nada más entrar el paciente por la puerta. Ya empezó el trabajo. El paciente no lo sabe, pero el trabajo ya ha comenzado. El terapeuta le pregunta al paciente, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que le trae? Entonces, el paciente empieza a hablar con el terapeuta, empieza a explicarle qué es lo que le preocupa, qué es lo que le molesta. No sé qué me pasa, no soy capaz de decidirme. Estáis acostumbrados, ¿verdad? A escuchar esas cosas. No sé qué hacer. Me siento mal y no sé por qué. ¿Verdad? En este caso específico, como es un protocolo naturalista, ericksoniano, Ernest, sobre todo, no hace una inducción formal. No hace falta utilizar una inducción formal de hipnosis. Él no suele usarla, pero se puede usar. Yo la utilizo. Pero no hace falta. La idea es que en determinado momento, mientras estamos hablando con el paciente, el ojo experto se da cuenta de que en determinado momento el paciente cambia su actitud. Cambia su actitud significa que se hace receptivo a las cosas que les estamos contando, porque probablemente, probablemente, ojalá, haya entrado en esos 20 minutos que dentro del ritmo ultradiano se denomina la pausa curativa ultradiana. Unos 20 minutos en el que el paciente, la persona, es más receptiva a las cosas que les estamos contando. Entonces, si observamos que el paciente empieza como a bostezar o que empieza ahí, esas cosas que solemos ver en las personas cuando están entrando en un trance y que no hemos hecho ninguna inducción formal, pero vemos que el paciente está entrando en un trance, es el momento de entrar a saco. Estadio 2. Si no ocurriera, si no lo viéramos, podemos hacerlo también. Va a funcionar igual. Estadio 2. Incubación. Este es el trabajo duro. Esto es lo difícil. Se plantea el problema. El paciente ha expuesto sus preocupaciones. Se plantea el problema. Se induce el trance. En este momento, el paciente debe haber entrado, ¿he dicho trance? Sí. El paciente debe haber entrado en hipnosis. Ya. Debe haber entrado en hipnosis. El paciente ya está en hipnosis. Puede pasarlo mal. Puede llorar, experimentar diversos malestares, sufre. Y el trabajo fundamental del terapeuta, en este caso, es apoyar el trabajo, apoyar al paciente. O sea, en ningún caso, si el paciente lo está pasando mal o está llorando, es sacarlo de hipnosis. No. Al contrario. Al contrario. Lo está pasando mal porque está trabajando con ello. Está resolviendo, intentando resolver su problema. Entonces, hay que apoyarlo. Hay que tener valor. Estos son lo que Rossi llama heurísticos de procesamiento implícito. Sugestiones. Pero Rossi dice, no, sugestiones no. Heurísticos de procesamiento implícito. ¿Por qué? Porque en una sugestión, uno le da al paciente la sugestión y espera que el paciente responda a la sugestión. Haga algo y el paciente lo hace. Esa es una sugestión. En este caso, no. El heurístico de procesamiento implícito, dice Rossi, es como que aceleras el coche, tú aceleras el coche, pero no sabes a dónde va a ir. Ese es el procesamiento implícito. El paciente dirá en qué dirección va ese coche. Entonces, hay que tener valor. Coraje para seguir. El paciente está pasándolo mal. Está llorando. Hay que tener coraje para seguir. Solo durante un momento más. Heurísticos de procesamiento implícito. Solo durante un momento más. Hay un vínculo temporal. O sea, va a acabar. No lo vas a pasar mal todo el tiempo. Va a acabar. Tiene caducidad. Solo durante un momento más. Luego, si en el mejor de los casos, al final de este estadio 2, el paciente hace una eureka, que es la parte más alta de la curva, la crisis, dice. Una eureka, un insight. La iluminación de Buda. Si ocurre ese momento creativo, si ocurre ese momento creativo, el paciente pasa del estadio 2 al estadio 3. La iluminación, la relajación. En el estadio 3, entonces, el eureka conllevaría el surgimiento de posibles soluciones al problema que ha traído el paciente. la posible resolución del problema. Y el paciente cambia. Si hace un momento estaba llorando, experimentando malestar, pasándolo mal, ahora sonríe, le cambia la faz, se relaja. Por lo tanto, si ha ocurrido ese eureka, si surgen en su subconsciente esas posibles soluciones al problema que le ha traído, hay que apoyar ese trabajo con estas sugestiones, estos heurísticos de procesamiento implícito. ¿Qué debes hacer diferente en tu vida? ¿Qué debes cambiar para mejorar tu vida? ¿Qué nuevos caminos se abren para mejorar tu mundo? Heurísticos para apoyar el trabajo que está realizando el paciente. El paciente se relaja, se siente mejor, sonríe y cuando llega este momento, estamos al final del estadio 3, sacamos al paciente de la hipnosis. En este caso específico no hacemos una cuenta regresiva como en la hipnosis clásica. Realmente, en este caso, es decir al paciente, así coloquialmente, sal cuando quieras. El fraseo, para los que queráis experimentarlo esta tarde, porque el taller de esta tarde va a tratar sobre esto, lo veréis, pero no hacemos una cuenta regresiva. Le decimos al paciente que cuando su subconsciente lo considere oportuno, saldrá de la hipnosis. Y el paciente abre los ojos y sale de la hipnosis. Y cree que el proceso ha terminado. Sabemos que no. Él cree que el proceso ha terminado. Ya salió de la hipnosis, ya despertó del trance hipnótico, pero sabemos que el trabajo no ha terminado. Falta el estadio 4, la verificación importantísimo, importantísimo. Porque si el paciente, si el subconsciente del paciente realmente ha recibido esos insights, esos eurekas, esas posibles soluciones a su problema, tiene que aplicarlos en la vida real. Porque si no aplica esa posible solución que le ha surgido, significa que no resuelve el problema. Y por lo tanto, de estar en el estadio 3, regresa al estadio 2. Y vuelve al bloqueo. Al bloqueo que lo ha traído a la consulta. Porque simplemente puede ser que, aunque le haya surgido esa posible solución, diga el paciente, ¿no? Diga es que no sé si será una solución de verdad. Es que no sé si voy a aplicarla. Es que no. Vuelve al estadio 2. El estadio del atasco, del bloqueo. De pasarlo mal. El problema no se ha resuelto. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el paciente y qué es lo que debemos, una vez que ya el paciente ha salido de la hipnosis, que cree que ya terminó el trabajo, qué es lo que debe hacer el terapeuta en el estadio 4. Verificar que el paciente haya tomado la decisión de aplicar en el mundo real esas posibles soluciones que han surgido durante el trabajo. Con el objetivo final, esta frase de Rossi, ¿no? Que es lo que realmente se pretende con todo este trabajo, es convertir esos síntomas que trae el paciente, esos síntomas del cuerpo, en señales. Y los problemas en recursos creativos. Ese es el objetivo final. Todo este trabajo lo realizamos mediante movimientos ideodinámicos de manos. No os cuento más para no... Spoiler. Para no chafaros lo del trabajo de esta tarde, pero todo se realiza con movimientos ideodinámicos de manos. Esto está basado, fundamentalmente, bueno, Rossi lo explica por la representación en el homúnculo sensorio motor de las manos. O sea, las áreas que representan las manos en el homúnculo sensorio motor son tan grandes que dice Rossi que los movimientos de las manos podrían poner en marcha conexiones entre las neuronas de esta zona de las manos con otras zonas asociadas de la corteza cerebral, provocando cambios, cambios plásticos. Esta es una representación en 3D del homúnculo, no es un pariente de bien. Y, bueno, todo esto, Ernest Rossi, yo soy coautor de este trabajo que publicamos en 2010, lo aplicó en un estudio piloto con tres voluntarios sanos, tres estudiantes sanos, donde demostramos que después de una intervención de este tipo, una hora después de una intervención de este tipo, había 15 genes que se expresaban de forma diferente. 15 genes se expresaban de forma diferente una hora después de la intervención. Y 24 horas después eran más de 70 genes los que se expresaban de forma diferente. Ahora, ¿eso qué significa? O sea, ¿qué significa? ¿70 genes de qué? Pues 70 genes relacionados con plasticidad neuronal, con crecimiento y maduración de células madre y con reducción del estrés oxidativo e inflamación. Todo muy bueno para la salud. Estos son los genes relacionados con la plasticidad neuronal, maduración de células madre, reducción del estrés oxidativo. Es un estudio piloto, son tres voluntarios sanos. Sé que Rossi tiene más de 20 ya, pero no sé cuándo se publicará la actualización de este trabajo. Entonces, a modo de conclusiones, podemos decir que el organismo humano funciona como un sistema adaptativo complejo con sus propios mecanismos de autorregulación y mantenimiento de la homeostasis. Muy evidente. Al igual que los factores sociales, esta frase de Rossi, la psicoterapia puede realizar modificaciones epigenéticas promoviendo la plasticidad neuronal y la maduración de células madre. Y una intervención hipnótica, al menos del tipo de la experiencia curativa de la genómica psicosocial creativa, puede regular la expresión génica de una forma positiva para el mantenimiento de la salud e inclusive para la curación de enfermedades. Luego, resulta que Vargas y yo, Vargas está por ahí atrás, en base a todos estos conocimientos diseñamos un método, un método al que llamamos Metáfora. El 4 es por los 4 estadios, porque realmente lo que hemos hecho nosotros es aplicar este protocolo de 4 estadios e incrustarlo en una metáfora. Antes Ian estuvo hablando de la importancia de las metáforas, del valor de las metáforas. Lo que nosotros hemos hecho es incrustar todo este trabajo en un cuento, en una historia. Que podemos, además, estamos hablando de Metáfora, es lo que hemos registrado, pero ya tenemos un B, un C y esta tarde vamos a estrenar el D, el Metáfora Duo. Ya lo probaréis. Y simplemente decimos es una herramienta para poner en marcha nuestros mecanismos naturales de autocuración. Esto está pensado para personas sanas. Los pacientes, los que tienen patologías, tienen que ir al médico o al psicólogo. Esto está pensado para personas sanas. Si vienen enfermos y se curan, yo ya no tengo la punta. Pensamos en el mantenimiento de la salud, resolución de problemas y crecimiento personal. Y lo mencionó también Joan Manel, esto encaja dentro de ese proyecto más grande en el que estamos trabajando, el que llamamos Hino Training. Metáforas que incorporan el proceso creativo de 4 estadios con reflejo de manos para convertir los síntomas en señales del organismo y los problemas en recursos creativos. Gracias a vosotros y gracias a ellos también.